RENACIMIENTO 4T ¿Qué me cuentas? ¿Qué me hagan? Y que se suscriban. Sobre todo eso. ¿Qué me cuentas? Bueno, pues hay muchas cosas que hablar, mi querido Leo Díaz. Tú sabes que se acercan las elecciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, el tema que yo manejo. Oye, de hecho te iba a preguntar, me brinco, me crispo una idea. Dime. Y quiero que me la comentes tú. Dime. ¿Qué onda con esas elecciones? Pues unas elecciones amañadas, unas de plano. Serán elecciones irregulares. Ya desde ahorita te lo puedo decir, estas elecciones traerán como consecuencia un fraude electoral. A mi manera muy particular de ver las cosas. ¿Por qué lo dices? Bueno, perdón. Sí, no, está bien. Quiero empezar por lo siguiente, mi querido Leo. ¿Te acuerdas que el 5 de junio te comenté que Martín Esparza había convocado a una Asamblea General Extraordinaria para sacar candidatos a su planilla, pero también para sacar a quienes de alguna manera serían los escrutadores electorales para poder validar estas elecciones 2020 gracias a que los estatutos fueron modificados a conforme los pidió la Secretaría de Trabajo. Esto benefició en mucho a Martín. Más bien amañados, ¿no? Amañados, sí. Maiciados, los diría yo. Maiciados, exactamente. Mira, te quiero mostrar. Claro. El día 5 de junio yo estuve muy metido en las redes sociales tratando de denunciar, al igual que mis compañeros animales dañeros, el grupo para todos, todo, que son diferentes grupos, etc. tratando de alguna manera de denunciar que Martín Esparza Flores llevaría a cabo una Asamblea General Extraordinaria donde en pleno semáforo rojo, imagínate mi querido Leo. Sí, porque ahorita está muy... Esta situación está difícil con lo del COVID-19. En pleno semáforo rojo Martín Esparza convoca, pero a modo. ¿Y por qué te digo que a modo? Claro, porque de alguna manera lleva a cabo su Asamblea General Extraordinaria con gente de él, nada más. Los repartió en varios lugares, a unos en el auditorio, a otros en el gimnasio, a otros en la parte baja del sindicato, etc. Pero pura gente de Martín Esparza, ¿a qué me refiero a esto? Que cuando tú convocas a una Asamblea General Extraordinaria, debes de convocar a toda la base. A todos, sí, claro. Claro, ¿quiénes somos toda la base en este momento? Pues todos ustedes. 16,599, que se supone que estamos validados porque tenemos certificados de cooperativista y yo tengo mi certificado de FIDETRAP. Tengo los tres certificados. Los tres certificados. De igual manera, no se permitió. ¿Por qué no se permite? Porque él lo hace a modo. Que nada más entre su gente al sindicato, que su gente decida, que su gente señale quiénes sí, quiénes no. Y de alguna manera, pues validarse ellos una vez más. O sea, completamente turbio todo eso porque no tenía que haber sido de esa manera. Completamente irregular. Como te dijo, en pleno semáforo rojo, él convoca a esta Asamblea General Extraordinaria y ahí surge un rompimiento. ¿Cómo ves? Surge un rompimiento. Según esto, el compañero Comenzaña, Hugo Comenzaña, quien supuestamente rompe con Martín Esparza, pero a mí me parece que esto es amañado porque me parece que Comenzaña, por primeras cuentas, él es juez, este es Comenzaña y este es Martín Esparza, que pues por supuesto siempre han sido del PRIAN, han apoyado al PAN y al PRI, ¿no? Desde la extinción de Luz y Fuerza. Y Comenzaña, de alguna manera, lo respeto, es mi compañero, pero como juez, ¿qué debió haber hecho un juez? Invalidar esta Asamblea General Extraordinaria que llevó a cabo Martín Esparza en pleno semáforo rojo. ¿Por qué? Porque no cumplía con los protocolos. ¿Y cuál es ese protocolo? Que no había corum para poder llevar la Asamblea. Eran 100 o 200 los que entraron ahí, virtualmente lo hicieron, según ellos, por medio de las redes virtuales. A ver, perdón, o sea... Según ellos lo hicieron virtual para que toda la base obrera electricista estuviera ahí presente, pero los que realmente escogieron a los tres comisionados electorales, que son gente de él y que enseguida te hablaré de ellos, pues lo hicieron a modo. Entonces, yo no le creo a Comenzaña que él haya roto con el Comité Central y con Martín Esparza. Pues déjame, te lo digo, pues vamos a quitarnos, con perdón de la ciberaudiencia, pero con toda la letra lo voy a decir, con todo respeto también para ti. Sí. Pues qué chaqueta mental, ¿no? Pues una chaquetota mental exactamente. Perdón, perdón, pero... Pues la gente no se la comió, de hecho, él hizo la finta como que sacó a su planilla, como que la gente no se quería unir a él, la gente de alguna manera le dijo, la base obrera, estás queriéndole robar votos o roba votos si sale otra planilla, que también ahorita te hablaré de eso, salió otra planilla, donde pues de alguna manera Comenzaña incluso casi salía llorando en sus videos diciendo que el Comité Central no le permitía participar de alguna manera, pero a mí me queda muy raro. O sea, que victimizándose el tipo. Yo le preguntaría a Comenzaña, con todo el respeto que te mereces, compañero Comenzaña, ¿por qué no invalidaste esa Asamblea General Extraordinaria como juez? ¿Por qué no renunciaste a tu puesto como juez? ¿Por qué fuiste de los beneficiados que sacó, sé, estoy, no sé si estoy equivocado o sé, que sacó dos millones y poco más de pesos en las liquidaciones millonarias, o sea, él fue de los beneficiados de Martín Esparza y su hermano Ricardo, a quien también respeto, pues de alguna manera, porque yo no tengo nada en contra de ellos, pero ellos de alguna manera salieron beneficiados. Ricardo, con una renta vitalicia, que ya te he explicado en otras ocasiones, que es una renta vitalicia VIP, con 44 mil pesos mensuales, cuando hay otros compañeros que con la misma antigüedad o un salario mayor, no sacan arriba de 10 mil pesos al mes. ¿Cómo crees? Y su hermano de Comensaña, 44 mil pesos. Y Comensaña, de alguna manera, pues con una liquidación de dos millones y cacho de pesos. Entonces, yo no puedo creer en que este Comensaña, el compañero Comensaña, pues realmente haya querido romper con Martín Esparza. A mí me parece que era una estrategia de Martín Esparza, porque como la unidad de inteligencia financiera ya está sobre Enrique Miranda Nava. ¿Tú sabes quién es Enrique Miranda Nava? Yo sí, pero por favor, si me las sabe para recibir la audiencia. Enrique Miranda Nava es este sujeto, este truán, quien se coludió con Martín Esparza para entregar los pasivos laborales y el seguro sindical de los trabajadores que nos liquidamos en el 2016. La resistencia, en pocas palabras. Entonces, la unidad de inteligencia financiera está investigando a este cuate que es senador de la República, hoy lo sé, y que era secretario de Gobernación en el sexenio de la señorita Enrique Peña Nieto. Y de alguna manera, Martín Esparza siente que le pisan los talones, a mi modo muy particular de ver las cosas, porque eso se ha manejado, eso se escucha. No es que yo lo diga Martín Esparza, es que lo dice toda la base obrera electricista. Van sobre de ti la unidad de inteligencia financiera. El licenciado Santiago Nieto ha hecho pronunciamientos que va sobre Enrique Miranda Nava. Y como él estuvo coludido con Martín Esparza para entregar el pasivo laboral de 80 mil millones de pesos y el seguro sindical de los trabajadores, pues ahí hay algo corrupto, ¿no? Bueno, entonces quiero entender que van de la mano. Van de la mano, entonces Martín Esparza, en lo personal me da la impresión de que lo que venía a hacer Comenzaña, quien supuestamente rompe en esa Asamblea General Extraordinaria, pues es un teatro, un teatro guiñol, ¿me entiendes? Sí. Un teatrito guiñol. Un circo mediático, como siempre. Circo mediático para poder dividir votos, etc. Pero, ¿qué te crees? Que por ahí sale una planilla. Y bueno, esta planilla, de alguna manera, de unos compañeros que, pues de alguna manera deciden dar la batalla, pues también de repente son victimizados por parte de otros grupos quienes piensan que ellos están, o con Martín, que a mí me parece que no porque conozco a muchos de ellos y no creo que estén junto con Martín. ¿En el hombro contigo? Sí, en otras épocas, en el 2019, lucharon en hombro a hombro, pie con pie, con los trabajadores opositores a Martín Esparza. Entonces, esta planilla surge, si no mal recuerdo, se llama Unidad y Democracia, no lo recuerdo bien, donde encabeza un ingeniero, y este ingeniero, bueno, de alguna manera pretende ser el secretario general, y de alguna manera de ahí abajo vienen otras 12 carteras que se van a jugar en estas elecciones 2020. Pero para otros grupos resulta que, pues, piensan que ellos no deberían de jugar para dejar ir por la libre a Martín y entonces demostrar el descontento ante las autoridades, Secretaría del Trabajo, que de alguna manera Martín se vaya solo. Está urgido de poder el hombre, ¿verdad? Está urgido de poder Martín Esparza, es un hombre que no tiene ningún tipo de arrepentimiento, que vive siempre con un cinismo que incluso lo demuestra, porque él demuestra sus millones, demuestra los caballos que le da su hija de pura sangre de 120 mil, 200 mil dólares, hace eventos fastuosos, como cuando en su cumpleaños lo invitó a varios compañeros y por ahí se pudieron colar algunos que se dieron cuenta quién es Martín Esparza, cómo festeja, etcétera, etcétera. Es un hombre que no tiene escrúpulos, es un hombre que está enfermo de poder y es un hombre que lo único que desea él, pues es salir beneficiado él, los suyos y nadie más. Nadie más. Así es. Parientes, amigos, bueno. Te quiero hacer un comentario hablando precisamente de esta situación de los compañeros que no validan la planilla 2. ¿Qué es la planilla 2? La planilla 2 es la planilla opositora que saldrá a contender en contra de Martín Esparza en este 2020. La planilla 1 es la de Martín Esparza, la planilla 11 de octubre, donde presenta a sus candidatos que es pura gente de Martín y que de alguna manera van a ser el fraude, porque gracias a la Secretaría del Trabajo y gracias a que Luisa María, alcalde Luján, Secretaria del Trabajo, que ahorita platicaremos de ella, estuvimos presentes ahí en la Secretaría del Trabajo, pues les ha dado a ellos todas las canogías a esta planilla 1, a Martín Esparza. No entendemos cómo existiendo una demanda, muchas pruebas además, en la Secretaría del Trabajo, no se ha podido reponer el proceso electoral 2019 y ya se llegó el proceso 2020. Por eso déjame pensar mal y acertaré. ¿Puede haber una configuración ahí? Mira... O sea, digo, quiero suponer, o sea, vamos a meterla un... supongamos. Yo podría pensar lo mismo, yo podría pensar lo mismo. O sea, para que luego no digan que... no, 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 o sea, pero piensa mal y acertarás. Claro. Luisa María, alcalde, es una persona joven, todo mundo conocemos quién es Luisa María, alcalde, con quien yo tuve oportunidad de estar defendiendo el voto con Andrés Manuel López Obrador, cuando en el 2012, este, Luisa María, alcalde, de alguna manera, este, defendía el voto para Andrés Manuel López Obrador en contra de Enrique Peña Nieto. Yo estuve ahí muchas veces con ella y en una de las ocasiones me acerqué a ella, o se me acercó, no recuerdo, ella me pidió una foto y al final de cuentas tuvimos una breve charla donde me dijo que ella era la voz de los jóvenes pedido por Andrés Manuel López Obrador y que de alguna manera ella estaba plenamente segura que llegando Andrés Manuel al poder, ella estaría con él y que trabajaría para el pueblo. Yo se lo he demandado en varios videos. Luisa María, alcalde, no has trabajado para la base obrera porque tú debes de representar a los obreros mexicanos y no a un líder charro, un lidercillo charro montaperros quien al día de hoy se ha enriquecido, quien al día de hoy juega doble papel de líder sindical, pero también de empresario, ya que a toda costa, como te he dicho en otros videos, intenta imponer la empresa MotaEngine, la empresa transnacional privada de inversión portuguesa en la zona centro del país y él dice que nos dará trabajo a todos con esto. Muchos me han preguntado sobre, referente a eso que tú me estás planteando ahorita, esa lechosa empresa. MotaEngine. Me han dicho, ¿se frenó? Tú contéstame. Se frenó ahorita gracias a que Andrés Manuel López Obrador les pone un freno a las energías limpias y renovables. A Martín Esparza le importa cumplirle en los acuerdos a los franceses y a la Unión Europea de que no se van a lograr los estándares de calidad por haberles puesto este freno a Andrés Manuel. Pero haberles puesto este freno a Andrés Manuel, en pocas palabras, a la energía solar limpia y renovable y la eólica, las energías eólicas, perdón, es que Andrés Manuel le pone un freno a la inversión privada y de alguna manera para recomponer que la Comisión Federal de Electricidad CFE siga siendo la empresa más fortalecida en todo esto de las energías. Por eso les pone ese freno y afecta a Martín Esparza porque él ya no podrá validar su empresa que tenía destinado 1,700 megawatts de energía para generarla, distribuirla y comercializarla en la zona centro durante 30 años, 25 a 30 años. Yo lo que te iba a preguntar, ¿por cuánto tiempo? Sí, a él se le pone este freno. De tal manera que Grupo Fénix, que se desprende de Mota Engels, Mota Engels, la empresa portuguesa, asimismo, su base, suministradora básica del centro, la que está ahí en Balderas, por el momento no podrán operar porque Andrés Manuel ya les puso un alto y la Secretaría de Energía, la CENER. ¿Pero entonces por qué siguen ahí? No entiendo. Digo, si ya prácticamente ya es puro cascarón. ¿Qué onda? Tanto como cascarón no, porque por ahí se habla de que en la planta Jorge Luque se sigue trabajando por los acuerdos que ya había hecho en una época con Enrique Peña Nieto y una parte está trabajando, o no entiendo bien cómo está esto, pero sin embargo siguen trabajando un poco ahí. Lo que es Fénix se acabará, lo que es Mota Engels y lo que es su base. Con esto no te estoy diciendo que me da gusto de que se termine esa fuente de empleo para los trabajadores, los pocos trabajadores que tiene Martín, porque al final de cuentas son compañeros de nosotros y ellos al igual que todos merecen un trabajo, pero son familiares, amigos, cuates, como te he dicho, porros, amantes, cuatitas, la familia entera de Martín Esparza y no nada más de él, de los líderes como Eduardo Bobadilla, de Humberto Montes de Oca, de Muñoz, de otros que están ahí inmiscuidos, Jorge, Juan José Gómez Beristán, Jorge Ulises Gaona, Mónica Jiménez. Ellos imponen a la gente que debe de estar trabajando tanto en la cooperativa, que también es otra cosa la cooperativa, tanto en Grupo Fénix. Entonces, de alguna manera, pues ellos validan a quien quieren. ¿Todo este grupito que me estás comentando ahorita está totalmente involucrado con Esparza? Todos ellos están involucrados con Esparza, pero todos gracias a los 26 líderes que liderean, para mí, pseudolíderes al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque para mí no son líderes. Ellos a mí no me representan. En el 2019, ¿recuerdas que te comenté que no me dieron mis recursos? ¿Con recursos, eh? ¿Qué recursos eran? 5 mil pesos en las elecciones del 2019, los cuales nunca llegaron a mis manos porque se les antojó decirme que no. En este 2020 van a dar 10 mil pesos. Imagínate, 10 mil pesos que piensa dar el charro Esparza. Y ahora, con el susto del temblor, el día de ayer... El martes. El martes, el día de antier, nos pretende dar un bolillo con 10 mil pesotes adentro. Entonces, de alguna manera, Martín Esparza sabe hacer su juego porque es un tipo inteligente. Pero, pues, a final de cuentas, quiere coloír con lo que ahorita está pasando de las elecciones, más que todo. Exactamente, es una coacción al voto, 10 mil pesos que va a dar en pleno proceso electoral. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo ven esa gran truqueada del hombre? No, pero además te va a poner un freno. Si no te credencializaste, no te van a dar los 10 mil pesos que como recurso merecen los compañeros electricistas. Y además, si no tienes el proceso de Fidetrap, este documento que te enseñé, que es según del Banco Azteca, este, tampoco te los van a dar y te... y Mónica Jiménez, ¿sabes quién es Mónica Jiménez? A ver, espérale, sí. A ver, si no te credencializas, ok, perfecto. ¿A fuerza la tengo que comprar para ser partícipe de esa... Si no te credencializas, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento en que no te credencialices, va a pasar esto. Esta caricatura refleja muy bien lo que va a pasar, dice, la mano amiga del ESME, dice, no me credencialicé mi líder. Y la mano amiga, o sea, los charros dicen, pues te chingas, porque si no te credencializaste, no va a haber... No va a haber moche. Ese recurso, ahí se ve esta garra, quitándole los 10 mil pesos al trabajador que los merece, porque tiene derecho, por el simple hecho de tener unos certificados, el de FIDETRAP y los certificados de cooperativista. Entonces, así es como Martín Esparza y su gavilla de gente, o sea, sus compinches, los líderes que están al interior del sindicato, pues de alguna manera detienen el derecho del trabajador. Un sindicato que ha pregonado el derecho y la justicia del trabajador, ellos te quitan ese derecho porque se les antoja. Así o más. En esta caricatura que hice, bueno, pues ahí se puede ver cómo el obrero le dice que no tiene, no se credencializó, le dice el charro, la mano, la garra, le dice, pues te chingas. Entonces, no va a haber... Esto no lo digo yo, esto lo dijo la compañera Mónica Jiménez, y ahí aclaró, nadie cobrará los recursos si no tienen la credencial nueva. Con la vieja no se podrán cobrar, o la viejita, ¿no? Aquellos que no realizaron también su trámite de FIDETRAP no podrán cobrar el recurso. Y bueno, existe un informe o índices de que nada más 5 mil o poco más de 5 mil personas se credencializaron al interior del sindicato mexicano de electricistas. Perdón, pregunta. Estas credenciales, ¿qué fin conllevan? Pues es... ¿Las tienes que comprar? No las tienes que comprar, te las da el mismo sindicato mexicano de electricistas, de alguna manera ellos te las dan, pero tú lo tienes que hacer... Pero no son amañadas entonces, ¿no? Están amañadas porque ellos de alguna manera, pues, a quien no se haya credencializado, no le van a permitir, yo creo, o yo supongo, votar. Yo te he enseñado mi credencial en otras ocasiones, ¿qué de extraño tiene mi credencial o dónde existe una fecha de caducidad? No existe aquí la fecha de caducidad, pero tampoco existe aquí la fecha de caducidad. E incluso una credencial tan antigua como la de mi señor padre, que en paz descanse, don Rubén Eduardo Gustos y López, no existe ninguna fecha de caducidad. Por lo consiguiente, esta credencial te valida como trabajador o miembro, miembro activo del sindicato mexicano de electricistas, como esta, la mía, que me tendrían que permitir votar, me tendrían que permitir cobrar mis recursos, que en el 2019 se me negaron, y de alguna manera me tendrían que permitir el paso al sindicato. Ellos credencializan, pero a modo, ¿para qué? Pues, para llevar Mónica Jiménez, que es la secretaria tesorera, como todos los compinches, asimismo Martín Esparza, una purga masiva al interior de nuestro sindicato. Si nada más 5 mil se credencializaron, ¿qué va a pasar con los otros 11 mil trabajadores que no se credencializaron? ¿No nos van a permitir votar? ¿No nos van a dar el recurso de 10 mil pesos? O sea, todo está mañado. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Estas credenciales, como me preguntabas, es una purga masiva para poderle decir a los trabajadores, según ellos, no te credencializaste, no votas, no cobras, y hacerte un lado. O sea, con la mano en la cintura, ¿sabes qué? No perteneces a esto. Expulsarte. De hecho, al parecer hoy estuviste en la Comisión de Derechos Humanos. Así es. Con unos compañeros. Con unos compañeros, sí. Mario Benítez, Fernando Oliva y varios compañeros que estuvieron ahí. Claro. Dando una queja a la Comisión de Derechos Humanos de que Luisa María Alcalde Luján no hace lo correspondiente como Secretaria del Trabajo. Exactamente. Una Secretaría de Gobierno que no hace lo que debe de hacer. Lo que debe de hacer, exacto. El proceso 2019 no lo ha invalidado, aun cuando se le han presentado muchas pruebas que demuestran ese proceso que fue amañado. Ya se acerca el proceso 2020. Aquí podemos ver a Luisa María Alcalde Luján junto con Martín Esparza. Y te tengo que decir algo. La planilla 2, la que va a contender en contra de la planilla 1, 11 de octubre, perdón, esta planilla demanda por medio de redes que no les han entregado el padrón porque el padrón lo tiene o lo tiene que sacar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos son los que deben de demostrar el padrón para saber quiénes van a votar. Limpiamente, los nombres de todos. Sin embargo, no lo presentan. Pero, ¿por qué no lo presentan? Porque está mañado. Porque no quieren ver a quiénes han expulsado, a quiénes han sacado de facto, quiénes son las personas que sí o no tienen el derecho de poder votar. Seguramente a lo mejor van a meter hasta gente infiltrada, a mi modo muy particular. Ellos dicen que son 17,764 jubilados que ahora sí podrán votar en el 2019, no les permitieron el voto y 15,356 compañeros activos en el 2016 a los jubilados que no habían dado su cuota sindical se les impidió votar y se les decía que mientras no dieran ese dinero no podrían votar. Entonces, la Secretaría del Trabajo apuntala bien que en uno de sus artículos que no es un requerimiento que los compañeros jubilados den la cuota sindical para poder tener derecho o no al voto, cosa que el sindicato te impide. De alguna manera se les negó en el 2019, ahora sacan ellos el padrón pero sin decir quiénes tienen el derecho, nada más sacan el padrón con los datos de 17,764 jubilados así como 15,356 activos o miembros que todavía estamos activos serían 33,120 los que tienen el derecho a jubilar como te expliqué al principio perdón, perdón como te expliqué al principio para que no se me pase las personas que no quieran votar pues no votarán las personas que no tengan la credencial pues se nos impedirá el voto de alguna manera a quien no se nos permita llegar al sindicato nos golpearán o nos amedrentarán y no podremos votar de tal manera que te pongo algo bien textualizado las gentes que lo vayan a hacer, que quieran votar porque nadie podemos coaccionar a ningún compañero decir no vayan y no voten compañeros por ahí hay algunos grupos que lo piden para que se vaya Martín por la Libre y después poder demandar sin embargo la planilla 2 ha dicho que ellos demandarán este proceso también una vez que se vean todas las irregularidades el día de hoy que fuiste a meter esa bueno que fuiste a tomar a los compañeros que meten esta como se llama queja en contra de la Secretaria del Trabajo bueno pues es para hacerle conciencia a la Secretaria del Trabajo que no está trabajando para la base obrera Leo está trabajando para los intereses de un empresario que es este charro Martín Esparza ¿verdad? ahora quiero decirle a los compañeros que decidan ir a votar porque así lo decidan, háganlo en la zona centro no se presenten a votar en las 12 sedes o divisiones foráneas que tenemos 11 o 12, no recuerdo, creo que son 11 divisiones foráneas porque no habrá escrutadores por parte de la planilla opositora para poder vigilar como se debe de vigilar un proceso que todo mundo vaya al centro yo exhorto a todos los compañeros de las divisiones que se presenten a la zona centro a votar y que dejen solas las casillas estas casillas de las divisiones foráneas para que su voto sea emitido en la urna de la zona centro en el Sindicato Mexicano de Electricistas los exhorto a todos a hacer estos porque de cualquier manera, aunque el proceso estará viciado y lleno de irregularidades como podemos ver aquí lo que se avecina para el 2020 un juez coyote un líder puerco y un trabajador inconforme molesto molesto, enojado por las formas en que te forzan a votar sin credencial nueva no votas si no tienes el Fidetrap, no cobras y no votas si no tienes certificados no cobras, etcétera votas o votas pero votas a mi favor no nada más así es esta caricatura aquí que hice pues podemos demostrar cómo estará plagado de irregularidades la elección 2020 por eso le pido le pido a todos mis compañeros de las divisiones foráneas que no voten en la división foránea tómense el tiempo para llegar al centro e ir a emitir su voto en la urna del centro esto es un consejo que les doy yo para que su voto sea respetado compañeros porque de lo contrario puede haber ahí una ordeña de votos no digo que vaya a suceder pero podría suceder piensa mal y acertarás piensa mal y acertarás como lo has dicho en otras ocasiones mi querido Leo por el otro lado te quiero hablar de los tres comisionados electorales que escoge Martín Esparza y su gente a ver a ver esos fíjate porque hoy también lo escuché esos que onda con ellos los comisionados electorales en esta asamblea que se llevó a cabo el 5 de junio lo escogen los mismos de Martín Esparza entonces vas a ser juez y parte y parte entonces ellos mismos revisan el proceso ellos califican quien si quien no quien con credencial lo puede hacer quien sin credencial no que jubilado si que jubilado no pero aparte coaccionan el voto pero entonces para que tanto show con los 10 mil pesotes o sea digo a ver bueno ya síguele porque hasta coraje da da coraje da coraje mi querido Leo creo que estamos viviendo los tiempos del porfiriato peor peor que el porfiriato peor sí este donde yo decido yo hago yo determino yo soy el que impongo sí o sea no entiendo para que tanto show tanta fanamaya si vas a hacer lo que que la secretaria del trabajo luisa maría alcalde pues nos diga de una vez no digo para que que de una vez nos diga le vamos a dar la toma de nota martín para que nosotros no vayamos a hacer tanto show y a mi me vale lo que hagan lo dejen de hacer sí entonces para que carambas esta esta mujer pero se supondría que para salvaguardar la integridad de los trabajadores de los obreros estar en apoyo de los obreros pero luisa maría alcalde no lo hace discúlpeme licenciada luisa maría alcalde usted de alguna manera no está cumpliendo con lo que nuestro presidente don andrés manuel lópez obrador le ha pedido en las mañaneras que se revise la situación del esme porque existe mucha corrupción al interior de este sindicato desde el 2019 las elecciones pasadas ahora con las elecciones del 2020 y usted no puede dar una resolución un laudo a favor de los trabajadores que más quiere si ya mostramos a martín dando sus 10 mil pesotes coaccionando el voto para el 2020 perdón que lo diga entonces para que chingados estás aquí según perdón perdón porque si me da coraje yo sé que no tendría que hablar así pero tú sabes para qué sirve un secretario del trabajo para representar a los obreros claro generalmente los trabajadores electricistas éramos sometidos por luz y fuerza del centro el sindicato mexicano de electricistas en las buenas épocas te defendía de luz y fuerza del centro hoy día martín esparza con su grupo fénix y su cooperativa trata a los trabajadores a los trabajadores peor que en aquellas épocas de esclavos de esclavos exactamente así es como los tratan como este verdugo diciéndole a los trabajadores le chingas o hay mucha gente esperando ahí formada para entrar con salarios que no rebasan los tres mil pesos al mes mientras ellos perciben cantidades de a ver a ver a ver perdón super esme o sea todavía que estás para servirle al tipo este te pago un salario miserable peor que si trabajaras en en oxxo o sea peor que si trabajaras en miler en siete o que si trabajaras en una gasolinera qué pasa entonces o sea por qué porque martín esparza y todos los compinches que están ahí al interior del sindicato pues de alguna manera ellos determinan cuáles son los salarios de los trabajadores y ellos por la necesidad pues aceptan salarios de tres mil cuatro mil pesos mensuales en la cooperativa en grupo fénix parece que están un poco mejor pagados con cinco o seis mil pesos al mes cuando ellos ganan cuarenta y cuatro mil o cincuenta mil pesos al mes antes no era así por lo que según tú me has platicado o sea no no porque cada trabajador en luz y fuerza tenía un salario estipulado digno vamos a dejar digno pero estipulado estos cuates deciden quién gana más decide quién gana menos se auto liquidan se autoponen cantidades de pues onerosas de salario etcétera porque esto es indignante y les voy a decir por qué yo ya lo vi en carne propia no voy a decir cuándo pero ya lo vimos tú mismo me dijiste ve eso los traen de sol a sol y de verdad digo que poca yo le diría a mis compañeros trabajadores de grupo fénix y de la cooperativa compañeros tengan un poco de dignidad yo entiendo que todos necesitamos todo mundo necesita los de la resistencia 14 mil 15 mil que andamos por ahí pululando no tenemos un salario porque en ningún lugar nos aceptan por lo mismo de que nos han satanizado en todos lados por ser trabajadores de luz y fuerza y por ende pertenecer no ya se nos estimitizaron que son violentos son agresivos cuando no lo es cuando no lo es yo le diría a mis compañeros tengan un poco de dignidad organícense para exigirle mayor salario mayores condiciones laborales a estos charros que hoy día los explotan así así es como los explotan trabajando como si fueran esclavos en esas épocas de la revolución en esas épocas peor que negreros digo digamos pues sabemos que los charros se sientan en su trono que es el dinero que es lo que les hace a ellos validarse y que ellos determinan deciden su maldita ambición de poder la ambición de poder y seguirá mi querido Leo aquí podemos ver a un líder no te doy nombre porque pues ya te imaginarás cuál de los puercos es o puede ser cualquiera de ellos sentado en bolsas de dinero y bueno de alguna manera condicionando a los trabajadores a trabajar o no trabajar como ellos quieran pero no hay para ellos y de cierta manera humillándolos humillando a la gente así es mi querido Leo te quiero hablar sobre el nuevo temblor que se avecina el 30 de junio el nuevo temblor que se avecina por cierto ¿cómo te fue el temblor mi querido Leo? me agarró trabajando pero bueno ¿qué te puedo decir? como siempre Leo como siempre así es muy bien eso es excelente amigo Leo perfecto a mí me agarró con mi madre a media escalera y tuvimos que sufrir el temblor en pleno movimiento dentro de la casa porque mi mamá tú la conoces es una persona de 83 años que ya no puede caminar bien y veníamos del segundo piso cuando escuchamos las alarmas que si se escucharon se escucharon un minuto un minuto y medio antes hubo un tiempo muy preciso para poder salir pero yo no podía salir corriendo y dejar a mi madre por lo consiguiente la protegí ahí en las escaleras de la casa y se sintió este gran movimiento de 7.5 que de alguna manera nos asustó porque todo se movía y todo crujía de alguna manera bendito Dios la casa es una casa antigua de esas que bueno donde todavía fuertes se ponían buenos castillos buenas cosas y de alguna manera pues lo pasamos pero cuál crees que es el nuevo temblor que se avecina mi querido Leo mi mente es hora de hora resulta que está apocalíptico vamos a salir pero lamentablemente tiene que conllevar a todo este desastre pues el nuevo temblor que se avecina son estas elecciones que serán violentadas que serán corrompidas y aquí te presento un dibujo que hice el nuevo temblor que se avecina ahí podemos ver a un trabajador base Esme tratando de emitir su voto en la urna y la garra del comité charro deteniendo el voto o más bien coaccionándolo con esos 10 mil pesotes que ves ahí los mismos 10 mil pesotes que pues estamos viendo aquí donde Martín Esparza pues le dará seguramente a los compañeros su bolillo para este temblor que se avecina y sus 10 mil pesotes para que pues el voto sea para ellos porque esto se llama coacción al voto yo no lo veo como los recursos y de hecho también está totalmente penado yo no sé por qué caramba las autoridades pertinentes no hacen algo en esa situación pues así es por ejemplo aquí podemos ver a Martín Esparza diciendo a un trabajador los 10 mil pesos no son de a gratis pelado por mí y así gratis pelados voten por mí y así me conservo cinco añotes más en el poder como secretario general aquí vemos los estatutos maiciados del 2019 gracias a la Secretaría del Trabajo pero él los maició desde el 2016 2016 a su modo para que los liquidados no pudieran votar ahorita te hablo de los liquidados porque por ahí ya recibí ataques de personas que me dicen que por qué apoyo a los liquidados hazme el favor en fin aquí podemos ver a Martín Esparza diciéndole pelado los 10 mil pesos no son de a gratis oye Super Esme una pregunta ¿qué propondría qué propones tú para saltar esta clase de artimañas? bueno lo que yo propondría es como por ahí dicen algunos compañeros si no tienes a qué ir a votar no votes y no estoy coaccionando el voto no estoy pidiendo que no vayan aquel que no tenga que ir a votar al Esme porque no sacó su credencial nueva primer lugar porque no tiene los certificados de cooperativista y de Fidetrap segundo lugar y porque tiene el temor de que lo puedan amedrentar no vayan a votar como este servidor hará porque yo no puedo exponerme físicamente ni mi integridad física para que los porros estos malandrines estos mafiosos quieran golpearte al entrar o al interior del sindicato como pasó en el 2009 no vayan a votar si no tienen a qué ir a votar y la planilla 2 para todos perdón no es la planilla 2 para todos esta fue del 2019 la planilla 2 del ingeniero Enrique ustedes de alguna manera ellos harán lo correspondiente para meter más demandas en contra de estos este charros que pues de alguna manera están coaccionando el voto de los compañeros yo propondría eso aquí podemos ver a Felipe Calderón Hinojosa diciéndole a Martín Esparza nos cayó el chagüiste Martín tú sabes que Calderón lo van a mandar citar en Estados Unidos de Norteamérica la que se le viene sabes por qué sabes que fue la Barbie quien lo denunció quien lo denunció claro y también lo había dicho el Chapo que había tenido tratos con él y le dice aquí Felipe Calderón Hinojosa no vayas a abrir el hocico con aquello de luz y fuerza porque sería una raya más al tigre para Calderón es lo que te iba a decir para que me gustaría que se los comentaras a la ciberaudiencia para que más o menos también esté al tanto de esa cuestión mira bueno tú y yo ya lo hemos platicado sabemos cómo viene de raíz esto pero para la ciberaudiencia ¿qué pasa? Felipe Calderón Hinojosa lanza un decreto de extinción en el 2009 donde acaba con 44 mil trabajadores electricistas lanzándolos a la calle de facto y de manera por río bajantemente sí disfrazó al ejército y a la marina de federales para que pudieran reprimirnos con una estrategia militar y que los 44 mil trabajadores que pudiéramos hacer algo en contra de este decreto de extinción no les fuéramos a dar problemas sin embargo este señor Martín Esparza ya estaba coludido con Felipe Calderón Hinojosa para dejarlo ya que él ni siquiera estuvo presente en el edificio cuando nos tomaron el edificio llegó a cinco o seis horas después según sin saber nada según sí bueno lo sabía porque ya se le había avisado pero lo que nos pidió es vamos a manifestarnos compañeros de manera pacífica en paz y mientras el Borolas festejando con un baboso gol mientras el Borolas festejando con un baboso gol el Borolas de alguna manera a mi manera muy particular de ver fue con pinche de este Martín Esparza en esto de la extinción de luz y fuerza del centro Javier Lozano Alarcón que tú sabes quién es el simio este este chango este infeliz exsecretario del trabajo que nunca trabajó para los trabajadores ni los representó pero eso sí cómo nos chingó y cómo se enriqueció exactamente y cómo nos chingó en el sexenio de Calderón así es entonces Felipe Calderón Hinojosa hoy día es o será citado por las autoridades o las leyes americanas porque la Barbie este este narcomenudista y también el Chapo Guzmán lo denuncian así igual como Genaro García Luna que estaba inmiscuido con muchos grupos delincuenciales y de narcotráfico crimen organizado lo citarán para que vaya a declarar a las autoridades americanas le pido a Dios por favor Dios te pedimos que este desgraciado se ha echado en una sucia y pestilente y húmeda mazmorra por el resto de su vida por haber afectado a 44 mil familias y haberlas dejado en completo desamparo y en estado de indefensión cambiaron las leyes señores ahora sí van por ustedes así es aquí mira otro dibujo que hice de Calderón y de este Martín Esparza donde dice lo que hicimos con la extinción de luz y fuerza del centro fue una chingadera dice el borracho borracho ahora sí que borracho borracho y pedo como es su estado natural y dice Martín Esparza sí que a toda madre fecal y siempre cargando sus estatutos maiciados porque Martín Esparza sabe que los estatutos es lo que le puede seguir validando al interior de nuestro sindicato estos estatutos que en el 2016 y en el 2019 bueno pues de alguna manera fueron chaflaneados maiciados manipulados o como tú le quieras llamar querido Leo perdón señores es que me río porque ahora sí lamentablemente ni con sus estatutos el tipo lo frenaron ahora sí esperemos que que la ley la unidad de inteligencia ¿quieres que no el señor presidente ahora sí le dijo permíteme tranquilo tranquilo porque tu empresa Mota Engil él es representante de la empresa él es él trabaja para la inversión privada él pugna por la inversión privada para que las empresas transnacionales privadas como te lo he dicho en otras ocasiones que pretenden hincarnos ante el altar de ese nuevo amo que es el neoliberalismo y hacernos seguir esas sacrosantas leyes que es el mercado de la libre competencia este charro lo que pretende pues es abogar por ellos y ya no por la base obrera por sus trabajadores todo lo contrario a la base obrera como ya vimos los engaña los condiciona y los hace trabajar como esclavos como esclavos porque esa es la realidad ¿qué te estoy diciendo con todo esto mi querido Leo? que el sindicato mexicano de electricistas este sindicato que nació en un conflicto revolucionario crece como un gran sindicato que se forma de trabajadores independientes de la industria eléctrica trabajadores electricistas que en esos tiempos la mexican life and power este de alguna manera también los tenía como obreros este como se dice esclavos no hacía sus trabajadores de Estados Unidos o los trabajadores canadienses que venían a trabajar a México a estas empresas extranjeras y cuando el licenciado don Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica les quita a la mexican life and power y por ahí otra empresa no recuerdo su nombre empresa canadiense y americana les quitan todo lo que ellos manejaban como industria eléctrica tú sabes lo de Necaxa que fuimos a ver etcétera etcétera tanto el contrato colectivo como todo lo que nos rige como ley al interior de luz y fuerza del centro validado tanto por la empresa como por el sindicato y de alguna manera ¿quién manipuló todo eso? ustedes lo dijeron Martín Esparza desde el 2009 y hasta la fecha ha manipulado a su antojo toda esta situación que ha traído todo este descontento entonces ¿qué te estoy diciendo con todo esto? que nuestro sindicato está prostituido aquí vemos a un trabajador en resistencia hablando con un trabajador liquidado y le dice ¿cómo ve nuestro esme compa? y dice el liquidado muy prostituido y por ahí dice el sindicato ahí lo podemos ver prostituido este sindicato ya sucio ya puerco dice 10 mil pesitos por voto chulos entonces tenemos un sindicato la prostitución de totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo la prostitución de nuestro sindicato pero déjame hablarte de estos tres es que no hombre no lo puedo creer perdón superesme pero dices tú que poca ¿sí? o sea los tres camaradas compañeros también de alguna manera creo porque yo no los conozco ni me interesan sus nombres los tres comisionados que escogió Martín Esparce en la Asamblea General Extraordinaria en pleno semáforo rojo donde no debió haber hecho esta Asamblea General Extraordinaria y la Secretaría del Trabajo como el gobierno del distrito o el gobierno de la Ciudad de México debieron haber impugnado y parado esta Asamblea General Extraordinaria donde Martín Esparce escoge junto con sus compinches o sea pura gente de él a los tres comisionados escrutadores o los tres comisionados que velarán por el proceso electoral ¿de quiénes te estoy hablando? te hablo de José García Camacho uno de ellos te hablo del licenciado Jesús Palomino otro de ellos y te hablo de otro compañero que ni me interesa su nombre y no sé quién sea creo que es un jubilado que siempre está ahí con ellos con Martín Esparce o sea en pocas palabras ellos pueden en el momento en que se les antoje cambiar las urnas hacer lo que quieran sí en el momento en que se les antoje porque ya no habrá observadores no habrá escrutadores no habrá quien pueda vigilar de la planilla contraria el proceso electoral porque ellos validarán todo entonces por eso le digo a los compañeros quien no tenga que ir a hacer nada al sindicato para emitir el voto o que no lo pueda hacer ni vayan compañeros de cualquier modo confío plenamente en que la planilla 2 la planilla opositora que sale en este 2020 que ellos demanden que ellos repongan el proceso tanto el 2019 que es de la planilla para todos todos como este proceso de esta planilla que surge para darle la batalla en el 2020 a Martín Esparza la cartera general que es la más importante y se juega hoy por eso dieron un recurso de 10 mil pesos entonces bueno existen muchas cuestiones ellos son los tres comisionados aquí los podemos ver a un compañero con una cara de angustia emitiendo su voto por un lado el compañero que te mencioné José García Camacho por el otro lado el licenciado Jesús Palomino y ahí abajo una víbora que sería el tercer comisionado que no sé su nombre ni me importa porque pues realmente lo que se ha dado ahorita al interior otra boa sí uno lo podemos ver como un coyote que es el licenciado el otro lo podemos ver como un puerco que es gente también de Martín Esparza y el otro una víbora que de alguna manera pues ahí harán su trabajo su trabajo y cuál es su trabajo validar las elecciones 2020 a favor de Martín Esparza valen truquea truqueadas o como las queramos llamar es mi pensamiento muy personal no lo sé puede ser que no puede ser que actúen con verdadera dignidad y verdadera lealtad a la base obrera pero yo lo dudo mucho porque si se llevó a cabo una asamblea general extraordinaria pues dudaría mucho que ahora el proceso electoral vaya a ser distinto al del 2019 ¿cómo ves mi querido Leo? honestamente lo dudo mucho pero bueno esperaremos a ver qué pasa Leo quisiera que platicáramos brevemente sobre lo que sucedió el día que nos presentamos a la Secretaría del Trabajo plática ¿recuerdas que estuvimos cubriendo la nota? cubriendo una nota exactamente compañeros sucedidor Super Esmé porque el director del canal me ha dado la voz para poder cubrir lo del Esmé porque de alguna manera a él le interesa tener muy bien documentado todo lo que sucede en el Esmé por el lado de la oposición ya sean liquidados o en resistencia acudimos a cubrirle la nota al compañero Oscar Salas que hacía un plantón para exigirle a la Secretaría del Trabajo una audiencia nosotros lo que hicimos fue informar ¿cierto o no mi querido Leo? totalmente de acuerdo llegamos informamos tu servidor la compañera Ana Anayeli González Anayeli González y tú Leo Díaz para servir la nota para Renacimiento 4T sin embargo nos retiramos lo que hicimos fue cubrir la nota ya está ellos sabrán cuál es su situación ellos sabrán qué es lo que pelean que es lo que están tratando de alguna manera de mandarle a Luisa María Alcalde Luján pero al siguiente día Leo recibe una llamada precisamente de nuestro compañero Oscar Salas que representa al grupo ESME y a varios grupos unificados que se han unificado con él para que yo me presentara a la Secretaría del Trabajo porque un licenciado le dijo que Luisa María Alcalde no entendía por qué el super ESME había ido a hacer esa protesta quiero que les digas yo fui a hacer la protesta a ver a ver a ver sobre todo buena tarde habla Leonardo Díaz director de este canal y representante de todos hasta del señor super ESME fue una nota fue de trabajo no simple y sencillamente como usted dice que fue como alborotadores no una simple y sencilla nota como a él le puedo dar una nota como a miles de los del movimiento del sindicato de los esfuerzos digo a final de cuentas nadie nadie está troqueando nada nadie está a favor de nadie nadie está a favor de nada no dejamos de ser una nota con mucha veracidad y sobre todo dándole seguimiento a todo este caso de luz y fuerza aclaro y si quieren de verdad saber algo más con todo gusto aquí estoy para servirles no les puedo decir más fue una nota fue periodísticamente hablando como trabajo se hace así es correctamente sin embargo al otro día me mandan llamar del grupo de los compañeros liquidados porque yo siempre he hablado de los compañeros liquidados y de los de la resistencia que debemos hacer una unión para limpiar a nuestro sindicato de esa porquería y ese cochambre que hoy pulula ahí adentro entonces yo no tengo empacho en relacionarme con los trabajadores liquidados y con los trabajadores en resistencia y también voy a aclarar algo tú eres activista ¿qué es lo que hace un activista? exactamente pugnar por todos punto soy independiente yo eres de todos y no eres de nadie aún cuando soy trabajador yo no tengo por qué echarle mala vibra a los trabajadores por eso eres todos y no eres de nadie por una simple y sencilla razón él no se va a cansar de echarle ganas porque todo esto compañeros de luz y fuerza salga adelante pero salga con un bien para todos un bien común punto un bien común que es lo que yo he estado haciendo o sea perdón si me molesta porque estamos haciendo labor periodística más no estamos a favor de nadie ni con nadie ni con nada sí en el caso del canal en mi caso personal yo apoyo a los trabajadores en resistencia porque de ahí vengo pero también apoyo a los trabajadores liquidados porque para mí son familia electricista punto porque viene de la mano todo esto super es mí así es o sea porque tú estás con un bien yo también estoy con un bien de informarle a la gente entonces tú estás con un bien de tener a todo tu grupo de luz y fuerza unidos para echarle ganas para sobresalir adelante pero si lo toman a mal híjole discúrbeme con la pena pero qué mal está de verdad qué triste y lamentable porque al otro día me mandó a hablar Oscar Salas al otro día del plantón fui me hicieron pasar los abogados porque me dijeron que traían un mensaje para mí de la licenciada Luisa María Alcalde Luján hija del licenciado prominente alcalde laborista y de la senadora Berta Luján bueno yo entré y me sentaron en la mesa de diálogo aún cuando yo no tenía que hacer nada sin embargo acepté entrar estuve ahí presente escuchando las demandas de mis tres compañeros liquidados que demandaban lo que ellos solicitaban de alguna manera el licenciado me manda el mensaje por parte de la licenciada Luisa María Alcalde quien manda decir que no entiende por qué hice yo el plantón porque ella pensó que al dar yo la nota yo había hecho el plantón no fue así lo mío fue nota o sea a ver vuelvo a lo mismo señores fuimos a cobrar una nota periodística él como activista yo como medio así es exactamente entonces yo le respondo a la licenciada Luján licenciada con el respeto que me merece usted debe representar a los trabajadores de todo México no a un charro que de alguna manera se está queriendo validar lo único que le tendría que decir es a ustedes licenciados que no estamos conformes en que la licenciada le esté dando a Martín Esparza toda el chance y las canogías para que él pueda llevar a cabo unas elecciones 2020 donde alegua se ve que es una elección que será corrompida eso fue lo que comenté que están credencializando para hacer una purga masiva que existe un proceso de demanda desde el 2019 que no avanza tanto en la Secretaría del Trabajo como en las juntas de conciliación y arbitraje y que están coaccionando el voto con 10 mil pesos que de alguna manera sirve como coacción al voto eso fue lo que dije como trabajador en resistencia por eso quedé en la minuta yo quiero decirle a todos mis compañeros de resistencia o los que me quieran ver como un traidor porque por ahí ya me bloquearon yo me salí de un grupo pero por ahí ya me bloquearon de dos grupos porque piensan que yo estoy apoyando a los de la resistencia compañeros es simplemente decirle a mis compañeros si se puede ustedes también pueden intervenir hablar y decir lo que tengan que pelear como trabajadores liquidados y nosotros como trabajadores en resistencia yo no he traicionado a nadie porque a nadie le he robado a nadie le he quitado lo que hago lo hago a criterio propio y del canal Renacimiento 4T porque él me cubre las charlas con el Super Esme anteriormente era una compañera quien le mando un saludo a mi querida compañera y quien de alguna manera regresaremos una vez terminado lo del COVID-19 gracias compañeros es lo que les tenía que decir tú que tienes que decir mi querido Leo yo si tengo que decir algo y esto va para todos y cada uno de ustedes esmeitas como se han llamado o me equivoco esmeitas vamos a cambiar mentes y yo lo que quiero hacer con todos y cada uno de ustedes a cambiar mentes a cambiar chips pero para bien ábranse de mente no piensen ideas que la verdad no conllevan a nada ustedes buscan una unificación pero con esto se hacen más divisionismo no se trata de eso señores de verdad se los pido cambien su chip unifiquense échenle ganas si de verdad quieren ver a este sindicato como unos años antes estaba fortalecido enormemente era un emporio en ustedes está unifiquense échenle ganas y de verdad vamos a dejarnos de egos vamos a dejarnos de malas leches gracias por decir malas leches no puedo decir más señores bien yo como colofón diría compañeros lo que acaba de decir el director del canal renacimiento 4T y amigo personal mío es real no podemos estar con situaciones mezquinas con situaciones que solamente afectan a toda la base obrera el objetivo principal es Martín Esparza todos lo sabemos debemos de limpiar ese sindicato de gloria no nada más de Martín Esparza en estas elecciones los que decidan ir a votar pues tratar de sacar a las 12 carteras que se han corrompido y que de alguna manera han hecho porquería y medio al interior del sindicato ya vendrán los tiempos para sacar a las otras 13 personas que continuarán mitad y mitad si es que con el voto de ustedes benefician a la planilla 2 los que decidan ir a votar yo no puedo coaccionar los que lo hagan o no lo hagan simplemente les digo ustedes tienen el derecho de hacer lo que consideren que es bueno para ustedes para el sindicato el sindicato mexicano de electricistas era como dijo nuestro señor presidente en una mañanera el sindicato más democrático era un sindicato de gloria era un sindicato que pregonaba el derecho y la justicia del trabajador hoy día ese derecho y justicia del trabajador está pisoteado por los líderes que nos han traicionado y nos han dado la espalda ustedes saben quiénes son lo último que diría que vive el esmeleo que viva que viva pero libre de mafias y esa mafia todos sabemos quién es vive el esme compañeros y vamos adelante con fuerza con determinación a acabar con todo el cochambre a limpiar nuestro sindicato y después todos los actores políticos nos pelearemos sobre el ring del sindicato vive el esme compañeros y hasta la victoria leo díaz super esme renacimiento 4t suscríbanse ya saben denle dedito arriba estamos a la orden ahí está la cajita de comentarios no me escondo sigo trabajando como debe ser hasta la victoria super esme mi querido leo díaz gracias y seguimos en estas cápsulas así es cuídate mucho cuídate mucho hermano nos vemos señores cuídense mucho también ustedes vive el esme compañeros chau